¡Hola! ¿Quién dice que tengo que tener cuidado ha dicho? Yo creo que para la ópera cantas de puta madre y encima rompen los cristales que te cagas. Y no hubiera estado mejor que me diese la canción, tío. Si ya he hecho un montonazo de pruebas, tío. ¿Esto qué coño es? ¡Muy buenas a todos! ¿Qué tal estáis? Y bienvenidos un día más a mi canal. Yo soy ChicoquetaFénix y vamos a continuar con la pedazo de serie que está llegando a su fin de Zelda Skyward QHD. Estamos aquí en el capítulo 55. Y bueno, después de haber pasado unas increíbles navidades, que seguramente la habéis pasado. Yo también la he pasado. De hecho, como ya he dicho, este vídeo va a ser grabado antes de las navidades. Entonces yo estaré, pues, no sé, saliendo por ahí o divirtiéndome, no se lo quiere, la verdad. Pero bueno, vamos a continuar la serie del día de hoy. Y, eh, vamos allá. Tenemos que ir a diferentes sitios. Bosque de Falón, el desierto de Naryu y el volcán del Dyr. Así que vamos para allá. A conseguir las tres estrofas. Y, eh, vamos allá. Pero, ¿esto es que esta vez no puede acceder? En la emissions de Tendedor. Y, eh, hasta ahora, no puede acceder a el barrio. Y, eh, no, no, no... Pero, tío, ¿qué tal? Me desayunas de agua. Y, eh, no, no... Pero, como se ha pasado, no, a mi amo. Pero, ¿qué tal? No sé que había lo que oí, pensaba... Eh, ¿sí? Ichi, ¡es horrible! ¡Es horrible! El monstruo está a punto de demostrarse otra vez. Espera un momento, tengo que prepararlo todo. ¿Otra vez? ¡Pero si ya lo hemos hecho antes! Hace un capítulo dos, ¿no? La cosa empieza a complicarse. Tranquilo, que no cuento el pánico. Todavía tenemos mi super catapulta. Y ya has visto lo que es capaz de hacer. Mientras cueste una como así, la palabra de oro no forma parte de mi diccionario. Es mi destino y pienso grabarlo con letras de oro en los valores de mi historia. Ichi, procura no absorbar. Tengo una visión que cumplir. No, no. No, no. No, no. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Ahhh! 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 ¡Vienes de aquí! ¡Vamos! ¡Ves, esta asquerosa! ¡Ven aquí! ¡Te voy a dar un pal pelo! De hecho, usaremos el mismo truco de antes, ¿vale? Joder Es que está como más feroz, no puedo alcanzarla. No me ríes, no me ríes. No me ríes. Me mete mucho. Es una expansión más grande y todo. No puedo, no puedo. Es imposible, es imposible. Me va a matar. No me ríes. Me ríes. No puedo. Necesito al mato todo el rato. Vamos a intentar otra vez. Vale chicos, cuando derrote al durmiente os lo voy a poner, yo lo derrotaré y os lo pondré. Porque es que esto va a ser increíble. Seguramente va a ser varias veces. Así que os lo pongo una vez y ya está. Mejor eso que no estar todo el rato repitiendo la misma secuencia. Venga, ahí lo pongo a continuación. Mejor eso, que no estar todo el rato a ser así. Club Sidon. ¡Suscríbete al canal! 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 Ya, 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 ya. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Hmm... ¡Suscríbete al canal! ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! 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 fuerza ha aumentado mucho, es la última vez que nos vemos. ¿Y esa espada? Esa es la auténtica a la que el sol elegido por la diosa puede empuñar. Supongo que habrás venido hasta aquí en busca de la estrofa del cantar del héroe que yo solo conozco, ¿no? Ya veo. Sí, eso está muy bien, pero como comprenderás no puedo enseñarla así como las buenas. Hasta te verás superar mi última prueba. Quizás no esté el corriente, pero mi bosque ha sufrido recientemente la fecharía de un grupo de los monstruos. Llegué a la conclusión de que el modo más práctico de acabar con esta amenaza es inundar el bosque. Y ya que todo está totalmente cubierto por las aguas, ¿qué mejor momento para plantearnos nueva prueba? Si la superas con éxito, como premio te enseñaré parte del cantar del héroe. Que probar. A ver la prueba. Como ya habéis comprobado, voy a dividir la canción en faronitas y la he despartido por el bosque. Toma esta partitura. Lo que quiero es obviamente que encuentres y me traigas todas las faronitas. Con la partitura, te será más sencillo localizarles y recomponer la canción. Si superas la prueba, te mostrará que es digno de escuchar el cantar de héroe. Y no hubiera estado mejor que me diese la canción, tío. Si ya he hecho un montonazo de pruebas, tío. ¿Esto qué coño es? Me cago en la hostia. Me cago en la hostia. ¿Qué e Donald? No se ve mejor que lanzas. ¿Hemos pasado 1 pero 2 Mall? No se ve, ¡oye! ¡Ayúdame mi chaval! Mmm cuento verás. La idue actitud es... Si haces a tenían confianza, no donde me주� noodlo. se me da mal lo que es el el este y tengo que ser un profesional para cogerlo o como va otra vez se me va una polla perdón por la palabra eh pero me ha jodido otra vez la chama es vos partes y 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 ¡Suscríbete! ¡Se me olvidaba algo muy importante! ¡Ven hasta aquí y te lo cuento! ¡Ven aquí mi buen amigo Enchi! ¡Vengo a la búsqueda de las faronillas! ¡Espera! Tengo que contarte algo que acabo de recordar. ¡Espera! Ahora se lo he olvidado. ¡Cualquiera! ¡Vaya cabeza! ¡Lo tengo en la punta de la lengua! ¡Ah! ¡Eso era! En estas cosas usaste para encontrar a todos mis compañeros, pero no tengo ni idea de cómo se llama. Pero vamos, que si lo vuelves a usar, seguro que con un golpe de faronilla y la faronilla es la pena que no te ocurre. ¡Peduzco que se refiere al S del rastreador! ¡Es una buena tuherencia! ¡Los tomos datos necesarios sobre las características de las faronillas! Vale, perfecto, bien. He configurado el rastreador para las declaraciones ante las faronillas. Resultará muy útil la búsqueda. Sin embargo, os debo recordar que el rastreador no funciona bajo el agua. Recomiendo, por tanto, prestar máxima atención. Si tú no atrapas a la faronilla enseguida, estas estrapas a la partidura. Pero tú no te pongas nervioso. Pero no te pongas nervioso, Liz. Deja bien, perfecto. No y tu solo es diferente. Deja bien. No te pongas separado para el agua. ¡Vale! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ... ... ... Vale... Y me faltan dos notas solo. Hmm, hmm. Vamos a ver si esto da bien. Yo soy del yoga. ¿Cómo se tira ह rausistera a la vez con el trabajo? ¿Qué es lo que puedes hacer? ¡Aquí está! ¡Madre mía lo que ha costado, chaval! ¡Aquí está! ¡Bien factible! ¡Hombre, Ichi! ¡Ya has encontrado todas las faronitas! ¡Fantástico! Ádate prisa, Seguro que la Dragona de Agua te está esperando. No tengo que ir a la Dragona de Agua, toquete los huevos. A ver, ya de paso, ¿cómo es? A ver, ya de paso, ¿no? A ver, ya de paso. A ver, ya de paso, ¿no? A ver, ya de paso. 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 A ver, ya de paso.